hola hoy vamos a desbloquear un motorola moto de 22 con seguridad de septiembre del 23 si bien en nuestro canal ya hay un tutorial para este modelo es hasta la seguridad hasta mayo del 23 así que este es un poquito diferente como para la nueva seguridad bueno comencemos como verán en el rincón superior izquierdo está el candadito que nos indica que está bloqueado lo que vamos a hacer es primero comenzar omitimos y nos vamos a conectar a una red wifi y luego vamos a volver a la pantalla principal conectamos a una volvemos a la pantalla principal una vez en la pantalla principal pero que se me pase de largo vamos a tocar el volumen más y menos al mismo tiempo para habilitar el talback presionamos ahí está activar y volvemos a presionar el volumen más y menos para que abra el talback una vez que abre el talback vamos a hacer una enla invertida y vamos a decir abrir asistente en la invertida primero vamos a preguntar doble clic un clic y doble clic abrir asistente abrir youtube una vez que nos abre youtube vamos a no gracias si nos abre youtube directamente ahora les muestro esperen que vamos a deshabilitar si no nos llega a abrir directamente el chrome vamos a poner el 8006 NEEL FL FL 8006 buscamos nos van aparecen estos vídeos tocamos uno eso sí no nos llega a abrir directamente vamos a poner más vamos a poner más y vamos a tocar FRP, en el caso de que no nos hubiera abierto el Chrome nos lo va a abrir en este momento, son las dos formas acá nos abrió directamente pero yo como por las dudas se los muestro para quienes no les abra el Chrome y les abre YouTube directamente una vez que hicimos eso vamos a se ve medio feo tocar settings perdón podemos probar primero directamente en loop vamos a elegir patrón y vamos a darle siguiente varias veces vamos a tirar error en otras versiones funciona directamente pero si nos pone la pantalla blanca porque en otros nos preguntaban que se hacía tocamos para atrás y tocamos un nuevo loop patrón siguiente siguiente continuo en otras versiones con esto era suficiente nos cambiaba el patrón y con eso empezaba a funcionar pero en este caso en esta versión por más que insistamos no nos va a cambiar lo que vamos a hacer volvemos uno más hasta la pantalla de GSMNEO tocamos settings vamos a ir a sistema donde dice idiomas de entradas idiomas agregar un idioma y vamos a ir al último de todo vamos a agarrar este que supongo al chino o algo por el estilo tocamos el del medio y cuando nos aparece el idioma lo arrastramos hacia arriba para que quede predeterminado salimos de acá salimos de acá volvemos a GSMNEO no nos importa que esté en chino no se funciona al igual esperamos que abre GSMNEO y ahora si vamos a LOCK y con otro idioma por alguna razón funciona vamos a va a tardar bastante pero va a tirar error igual que antes con el español vamos a hacer unas 10 veces la verdad no las conté ahí tiró ROCK cuando está la pantalla blanca volvemos uno otra vez LOCK e insistimos hasta que cambie la pantalla ahí está ahí nos cambio la pantalla y acá le damos al botón azul y le damos al botón azul y una vez que cambio la pantalla nos vamos hasta la pantalla principal acá volvemos uno y acá volvemos al español comenzamos comenzamos como se ven sigue estandadito está bloqueado omitimos aceptar y continuar y esta parte es un poco lenta acá está la ganchita acá está la ganchita esta es la parte más lenta del proceso pero ya sea si estamos configurando el equipo también es la parte más lenta ahí está no copiar y ahora viene la parte más interesante nos pide el patrón entonces ponemos el patrón que hicimos que es una l y ya nos deja omitir la parte del usuario omitimos, omitimos más, aceptar acá nos vuelve a pedir la clave pero acá se ve la diferencia más aceptar hacerlo más tarde omitir aceptar ahora no y ahora no ahora no y ahora no siguiente siguiente y listo ya ingresamos ahora si lo queremos dejar como de fábrica vamos a configuración vamos a ir a les voy a mostrar primero antes de el teléfono Android 12 y versión de seguridad 5 de septiembre del 23 volvemos para atrás vamos a ir a sistema opciones de restablecimiento borrar datos borrar todos los datos y nos va a pedir el patrón que pusimos borrar todo seguramente si tenemos menos del 10% vamos a tener que esperar que cargue al 10% la batería y si no va a funcionar lo mejor ahora mientras borra lo vamos a pausar un cachito para que no sea tan largo el video una escarra inició como ven ya no aparece más el candadito comenzamos omitimos ya nos deja configurar sin conexión continuar aceptar y continuar más aceptar omitir omitir ahora no y ahora no ahora no y ahora no siguiente siguiente y listo y con esto ya nos queda desbloqueado nuestro moto 22 con seguridad de septiembre del 23 si les gustó el video por favor denle like no olviden suscribirse al canal tocar la campanita para saber cuando hay nuevos videos si quieren ayudar al canal tocan el gracias que es el corazoncito si nos quieren buscar en la web arroba tengo un reciclado y nos vemos en la próxima chau y y y y y y y Gracias.